Al cumplirse tres meses del asesinato del periodista Javier Valdés, comunicadores y activistas sociales se manifestaron en Palacio de Gobierno en Culiacán, reclamaron la falta de avances en la investigación. En Mazatlán, presidentes de colegios de abogados exigen el esclarecimiento total del asesinato de Miguel Ángel Sánchez Morán. El presunto autor material del crimen está detenido. Ser periodista en México es tan difícil como ser sacerdote, afirma el obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero. Anuncia el gobernador Kirín Ordaz la construcción de una nueva base del ejército en Culiacán y la llegada de 3.500 elementos de la policía militar. 230 pasajeros del ferrocarril Chihuahua al Pacífico quedaron varados en la sierra como consecuencia de los deslaves provocados por las fuertes lluvias. Pasaron la noche en la zona montañosa de Témoris. México no cederá lo que ha ganado en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, afirma el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega. Las negociaciones inician este miércoles en Washington. La presidenta del sistema, Adif Sinaloa, Rosy Fuentes, inaugura la Casa del Migrante. Está en Culiacán. Este albergue dará alimentación y asistencia a migrantes deportados. Continuarán las lluvias, pero también el calor en el centro y norte del estado. Se esperan temperaturas de 40 grados en las próximas horas. Astrónomos advierten que ver el eclipse solar sin un filtro adecuado podría provocar ceguera. El eclipse, que será de manera total en Estados Unidos y parcial en México, será el 21 de agosto. En Sinaloa se verá al 30% a partir de las 10.30 de la mañana. Esto y más lo puedes ver aquí en www.lusnoticias.mx.